Hoy es viernes Viernes de Manuela Son las tres y cuarto El desmadre bien organizado Donde se habla de todo y nada Acaba de comenzar Un lugar donde te vas a divertir Y te informarás sobre deportes con los mejores Pepe Segarra, Alex Cervantes Y el Poli Toluco Estás en Espacio Deportivo de la Tarde Por 88.9 Noticias Información que sirve Mandos de Espacio Deportivo Muy buenas tardes Tengan y mejor las pasen Ay Diosito, llegamos al viernes Y no cualquier viernes No cualquier viernes Porque hoy es viernes de Palito Hoy es viernes de Manuela Arrancamos el programa de este viernes Bienvenidos al mal llamado Programa de deportes Cuando son las tres y cuarto Les saludamos con muchísimo gusto ¿Quién es de Manuela? Con Manuela Con Palito Con todo Ahora los teléfonos Si no los tenías listos Carajo Pero bueno Algo Algo hemos de estar pagando Alguna maldición nos debía dejar el rudito Rivera Mi compadrito chulo A quien Dios tenga Poli En su santa gloria O de lo contrario A fuego lento Exacto Imagínate Allá abajo dando vueltas En un trompo Como trompo De tacos al pastor Pero bueno Algo más o menos La saludamos con gusto A nombre de Eduardo Cortés En la producción En Todas Mías El que acostumbra siempre Tunear sus coches Ah wey wey Yo no sé de dónde agarraste Eduardo Cortés ¿No Poli? Pero no es por decisión propia Se los tunean Ah ya Porque yo dije El último Qué padre le quedó Le quedó bonito Hasta eso de buen gusto Ah wey wey Nada más que yo no sé Por qué Utilizó pintura cómics No creo que hay otros Hay unas especiales Este Para ponérselas En los autos Pero él así decidió También en los controles Pues ya que les digo Ya se dieron cuenta Ya la primera calabaseada Del programa Ah wey wey Mi querido René Peñaflor Ah wey wey Ay no El terror del sindicato Pero bueno Ahora sí Y antes de pasar a saludar A mi amigo A mi compadre A mi hermano José Manuel Reza A quien nadie conoce Porque todos lo conocen Como el Poli Toluco Por favor Ya se me fue el pedo Bueno primero te saludo Poli ya no sé Qué iba a decir Exacto Bien bien Gracias Alex Buenas tardes Buenas tardes también A todas las Poli Fan Poli Escucha Y a todas las Poli Lover Y claro que sí No se me olvidan Los poli machetes Un saludo Y un abrazo Para todos ellos Yo sí los quiero Yo sí los Total yo sí Como decíamos En la En la primaria Yo sí los junto Claro que sí A mí me caen bien Todos ellos Un saludo Y pues Ni modo Con René Qué le hacemos No Siempre Estas sí son las buenas René En el arroz Pero pues ni modo Un saludo también Muy especial Y un abrazo Para la jefa Almargo ¿Cómo dijiste? ¿Una mosca en la caca? ¿Cómo dijiste? No No Un granito En el arroz Ah Perdón Ahora sí Conclusiones Lo repito Nuevamente Un saludo Muy especial Para la jefa Almarroza Que nos iba a estar Escuchando Claro Y ya lo ha dicho Alex Perdón A lo mejor Tú no lo has Escuchado Pero ella lo ha Dicho Que nos escucha Para escucharme A mí No No Hoy sí Poli Hoy sí Te la prolongaste No lo hagas Te la vas a arrancar Güey Beso Manu Patrona Claro Es más Hasta Sus pies Yo le beso Total Ya No te la jales Ya Ya Poli Ya Ya basta Ya Digo ya No manches Poli Oye Poli Por dignidad Por tus hijos Por tu familia Poli Ajá Pues por eso Pues por eso Lo hago Para acabar Mi casa También Ya No te la jales Oye también ¿Quién te manda A cambiarte Poli? ¿De cuántos Este hectáreas Es tu terreno? Más o menos De cinco Ay güey Oye Poli ¿Por qué no Siembras así Este hierbita Y cosas interesantes Que te dejen Una buena lana? De esa feliz Y alegre Sí De esas que ¿Te acuerdas Como el árbol El arbusto Que plantó Pepe Ahí a un lado De periférico Ah Sí Cierto De veras ¿Cómo estará El sembradío? Bueno O ya Recuerda que se lo cacharon Ya Lo quitaron Y ya se lo Ajá Pero tú deberías De aprovechar Poli Pues ya ves Que para allá arriba Ni los taxis Quieren subir Bueno La verdad Eso sí Puro huevón Que no quiere venir Por mí Fíjate Si no suben Los taxis Mucho menos Los policías Las patrullas Poli Entonces Si tú tampoco Llevas patrulla Allá arriba Sí Lo que puedo hacer Es ponerme El uniforme Y como si estuviera yo Cuidando Ándale Oye Pony De veras ahora Que lo mencionas Y a quién le heredaste Lo tienes guardado ¿Qué onda? ¿Dónde te guardaste La pistola? Digo la pistola De cargo El chupas No La pistola Se las dejé A los policías Que están ahí Porque esa Se las tenía yo Que entregar En sus manos Y es la que utilizo Le pasaste la pistola En la mano Sí Sí Ahí a Zambigotes ¿No? ¿Quién está? ¿Tambigotes O el Patitas de Molcajete? Bueno Los dos ¿No? Los dos Por allá Ahorita que me dijiste El Patitas de Molcajete ¿A quién le pusiste así? ¿A cuál de los dos? Porque no No ubico ¿Eh, René? Patas cortas Digo No, bueno Ya No, René No te la vas a acabar Bueno, sí Poli Prosiga Ajá Pues ahora salte Por atrás Usted, René De todos modos Ya te cuento ¿Y el uniforme? No, le digo que Ahí lo tengo guardado Todavía Con sus Como diez estrellas Que le pude poner Que pude lograr Diez estrellas ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se le podrían llamar insignias? Ajá Insignias Ah, chingas Estrellas Yo también cuando Vé en la primaria Poli A mí varias Me pusieron Ah, bueno Pero esas eran De papelito Las mías son de metal Diez estrellas Cuando quieras Yo te la pongo Cuando tú quieras Poli Yo te la pongo En la frente No No Ahí no va En las estrellas Nada más En el Las estrellas Se ponen En el pecho Nada más Ah Oye Y Y esas estrellas Poli ¿A qué corresponden O cuál es el mérito? Pues De tantos años Luego que va uno Subiendo de grado De posición Bueno, no de la que tú Piensas No, no O sea Va uno subiendo de grado Y te van dando Una insignia Te van dando Una estrella Un cocolito Algo Algo diferente Para que te distinga A toda la perrada Ah, bueno Qué bueno Poli ¿Y cuántas dices? ¿Diez? Diez Y oye Y esas diez No las puedes canjear Por una estrella En el paseo De la fama Allí en En este ejército nacional Allí en el centro comercial Ah, ya Para que también tenga yo ahí Mi estrellita Mi estrellota Pues claro Pues igual y sí Pero yo creo hasta que Vaya yo para allá Sobre todo porque te hacías bien Güey los viernes en la tarde Lo que se ha dejado aquí No, no No es cierto No digas eso Entonces ¿Cómo amanecían Allá atrás Al fondo Allí en la basura Como cuatro o cinco botellas De alcohol Y como seis cartones De cerveza ¿Qué pasó? No quiero decir nada Ah, no Tienes toda la razón Poli Entonces seguramente Eran los que aventaban Del otro lado Los viejitos ¿Verdad? Del asilo Sí Sí, ya ves que Esos del asilo En estos tiempos Hacen muchas vietas Cada ocho días Bueno, los que llegan Pues es que Poli Exactamente Tú no sabes que cada ocho días Van a seguir los mismos Ya ves que hay mucha rotación Poli Sí, ahí sí Para que veas Ahí había más rotación Que en mi recepción Exacto Bueno Pues entonces Recuerden Hoy hay cinco partidos Ay, me los grabas Poli Porque no quiero ver ninguno Ninguno vale la pena Hasta mañana que juega Tú, el Rene Mañana juega el América Y le vamos a dar una repasada A las chivas Que Dios guarde la hora Porque el América Se va a llevar el clásico nacional Así que mis chillas hermanos No empiecen a molestar El lunes los paso a atender Después de la repasada Que les vamos a poner mañana Los vamos a dejar peor Poli Peor que la hermana de René Quincena Peor que en béisbol Llenos de bat Claro que sí ¿Y de veras crees que ganen, Alex? Claro, Poli Claro, Poli Porque el... Ajá Yo también le puse a la América Yo también aposté por el América Pero no va a ir haciendo No va a ir haciendo Pues no va a ir haciendo, pues Pero ¿saben qué? La alerta, por favor La alerta, Zenil Para el señor José Vicente Tegarra Y García Y García Ajá Trae un delay Y no es el internet, Poli Es usted Este... Ay, yo Porque hoy tampoco O sea El miércoles No, el miércoles se fue La pachanga del Freinano Ayer a la de Silvia Pinal ¿Y hoy dónde está? Por favor, reportan El espacio deportivo No sé si algún Perro lo traiga en el hocico ¿Qué dices, Lalo? Anda, crudo Si igual le hiciera Yo ya lo he visto como pasita A Pepe Segarra, Poli Así que si lo vale Por favor, repórtenlo Porque ya es un descaro, Poli Tres días sin... Claro Sin reportarse Repórtate, amigo Agustín Si sí te firmó las hojas O ve a buscarlo Espacio deportivo Buena tarde, viejos decadentes Feliz viernes De ponerse hasta las chanclas Como el rodito ¿Qué cervezas tienen, Cervantes? Vamos a pistear de una vez Nada más tú Yo y el licenciado Cantinas Ustedes son los héroes De esta película, papa No como el señor Poli Y el señor Segarra Que anda paqueteado Y arrastrado En el Harpelu de seguro Ya de estar bailando Con Trevor Bauer O agarrándose las manitas Con el Flamingo Aquí en San Luis Siempre son las tres y cuarto Carajo ¿Qué cervezas tienen, por favor? ¡Vaya, papá! ¡Viejo! ¡Borracho! Si vino Pepe ¡Jurón! Hijo huevón Pero bueno Estamos acá desde Jalapa, Veracruz Una rayadita para mí Mañana ganan mis chivas Aquí son las tres y cuarto ¡Yo soy chivas de corazón! Muy buenas tardes Saludos a todos allá en cabina Saludos a mi tata Segarra El prófugo de galloso Al quince uñas Saludos a la estorbantes Una mentadita para la estorbantes De favor Por favor Un vieja sabrosa Para la Yadi de Naucalpan Para que ya afloje la empanada Porque ya no me quieren Ni contestar los mensajes Y desde Naucalpan Siempre son las tres y cuarto ¡Carajo! ¡Vieja! ¡Sobrosa! Buenas tardes Buenas tardes Por favor Un Chamaco huevón A Emiliano Y a Isabela Chamaca huevona Porque Van a entrar a la escuela El martes Y no se van a querer levantar Muchas gracias Saludos a todos Son las tres y cuarto ¡Carajo! ¡Muchacho! ¡Huevón! ¡Chamaca! ¡Huevón! Buenas tardes A Tolondrados A ver si ahora sí tiene La educación El Pepe Segarra De presentarse Viejo paqueteado ¡Ayajá! Y aquí en Magdalena Contreras Son las tres y cuarto ¡Carajo! ¡Ay, apá! Buenas tardes Viejos Lesbianos ¡Ay, por favor! Unas maionetas Para mi esposa Que cumple 68 años Y un Vieja sabrosa Y aquí en la colonia Graciela Sánchez De San Luis Cuatro ¿Sí? Siempre son las tres y cuarto ¡Carajo! ¡Vieja! ¡Sabrosa! Y vaya esposa Una bailarina corriente Yo de regreso En Espacio Deportivo En este viernes Viernes Fíjense Nada más Porque ¿Qué crees Mi querido René? ¿Qué? ¿Qué creen? ¿Qué? Y yo la rata Como quien dice Ya, ya, ya La marrana Porque ya cayó La quincena Dan una con tu hermana Es puro brinco Entonces, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? Ya cayó la quincena ¿Qué? ¿Qué bueno a la vez? Y qué malo, ¿no? Porque ya Ya para el lunes Ya no vamos a tener Ni nada Se acaba rápido Pero los mexicanos Pero los mexicanos Somos fiesteros Somos de pedas De chingas ¿Qué pasa? Mañana nos viene Hay que vivir el día Poli Y ahorita ya Todos los méndigos Como yo Borrachotes Ya están Yendo a comprar La cerveza El alcohol No para el domingo ¿Eh? Para hoy Para seguirse La mañana Y el domingo Ya van a llegar Bien fumigados No, y no te quiero decir Poli ¿Cómo van a amanecer El lunes? Es decir, se van a gastar Toda la quincena El martes, Poli Van a andar Pidiendo prestado O van a ir a empeñar Algunas cosas Pues sí O las van a andar Dando ahí Gratis Para que Les lleven algo Recolectar dinero Pues sí Pero es que Pues digo Ya urgidos Pues ni modo La cosa es Recuperar algo Oye También he escuchado Algunos de los Mensajes que nos hacen Favor de mandarnos Que por cierto Son un buen Muchísimas gracias Pero están más largos Los mensajes Que la cuaresma Pero bueno En fin Muchísimas gracias Tienen razón Qué responsable es Pepe Segarra Poli La verdad Sí Yo digo que ya Es por Mi madre Igual En alguna calle No sabe No sabe cómo Llegar a grupo Así O cómo regresarse A su casa Tienes toda la razón Por eso Mandábamos Hace un rato La alerta Senil Por favor Servicio a la comunidad Espacio Deportivo Si se encuentran Ahí en la calle Caminando En calzones Todo orinado Verdad Todo calabaseado A un hombre calvo Calvo con lente Más o menos Como gargamel Pero así Con una Acomplejado Bueno También Digo bien Se lo encargamos Oye Alex Y no andará bailando Con esos que están Allá en el centro Que están con sus danzas Y todo Por lo mismo Tres Igual y anda ahí Con sus cascabelitos ¿Sabes qué? En una vez Está ocupado En Palacio Nacional Y está ensayando Porque ya faltan Dos semanas Para que entre A Palacio Espacio Nacional Igual en una de esas Andan ensayando Ya andan tomando El traje Medidas del traje Y todo lo demás Y no era el de acote Ah y también Hay de andar Ahí practicando El grito Pues para pronto A Espacio Deportivo Díganos ¿Qué van a tragar? Digo ¿Qué van a comer Este domingo? Los escuchamos en vivo A través de Espacio Deportivo Claro Espacio Deportivo Buenas tardes Vamos la pastura Viejo Maldito Buenas tardes Perros Por favor Mándenle un viejo Rey idiota A mi gran amigo Salvador Maciel Y aquí en Querétaro Son las tres y cuarto Carajo Viejo Viejo Rey idiota Buenas tardes Hijos de José Alfredo Jiménez Ya saquen el pomo Carnales Por lo menos El pulque Un saludo A toda la pandilla De Espacio Deportivo De la tarde El que sí la rifa Pásensela bien Excelentes fiestas Saquen las caguamas Porque aquí en Puebla Siempre son las tres y cuarto Carajo ¿Qué cervezas tienen? Por favor Les digo que todos Hola buenas tardes Viejitos Aquí desde Iztapalapa A ver si le pueden mandar Un happy baby Para aquí Para el jefe Fernando Alias el choker Que cumple ya 60 años Aquí en Automotriz Mendoza Y en Automotriz Mendoza Y en Iztapalapa Siempre son las tres y cuarto Carajo No seas huevón Un saludo Hijos de don Miguel Hidalgo Oigan Mándenle un saludo acá Para el Mikey Para el Mike Toño Que hoy es su cumpleaños Su diablo ¡Feliz! Y lo quiere festejar al 100 Con toda la bandota Y aquí en Ford Roaster Como en Coqlazoma City Son las tres y cuarto Carajo La migra La migra A los dos muchachos bonitos Buenas tardes Hijos de la maestra Canuta Oigan Podrían mandarme un ¿Qué cervezas tienen? Y un viejo borracho Y de paso la A la Paola Una vieja sabrosa Para que afloje la empanada Para que se moche Porque en Celay, Guanajuato Como en todo el mundo Son las tres y cuarto Carajo Viejo Borracho ¿Qué cervezas tienen? Por favor Vieja Sabrosa Buenas tardes Amigos Paquetudos ¿Cómo están? Ayer vi a Pepe Segarra En el juego de los Bills Mi esposa no me cree Que es el mismo Que dice vulgaridades En la radio Saludos a todos Desde Cuauhtitlán Y vaya esposa Una bailarina corriente Ay hola amigos De Espacio Deportivo Buenas tardes Solo es para decirles Que Pepe Segarra No va a llegar Está aquí dormido A mi lado Está muy cansado Después de haber Mordido almohada Toda la mañana Así que por favor Mi querido Alex Mi Polito Luco No lo molesten Cuando se despierte Yo les paso su mensaje Y aquí en CDMX Son las tres y cuarto Carajo Besitos Alex La cojiniza Padre Santo Viejo Mayate No se da puñal Ojalá la verdad De todo corazón Se la estén pasando A todo dar Y sobre todo Se la vayan a pasar A toda madre Este fin de semana Hay que aprovechar Pásenla con la familia Y si la rolan Pues pásenla Porque Poli Escuchando Los Ángeles Azules Vicente Fernández Música Típica Mexicana No van a salir Con sus macuarradas Marihuanos Como Imagínense a Pepe Segarra En su casa Teniendo Hamburguesas Hot dog Pizza Poli Y además Escuchando A los Beatles A los Beatles Ahí en su casa No, que bueno Y a los Rolling Stone También Escuchándolos Seguramente Y comida china ¿Te faltó? También se pide Comida china Sushi Bueno, ya saben Por cierto Márquenos Y ahorita metemos Algunas llamadas A los que nos dé tiempo Al aire Para que nos digan Que van a cenar Este quince de septiembre Julio Luna Porque hay muchísimas llamadas Dice Yo voy a cenar Todo el fin de semana Empanada con queso gratinado Y mole podrido Bueno, cada quien Miguel Julio Cada quien Cosme Cantinas El primo hermano lejano De licenciado Cantinas Para hacerle su conocimiento Que se identificó Un señor con calvicie Orinando Y con olor a pulque Que responde Al nombre de José Bicentenario Segarra Sacando a bailar A las viejitas Del danzón Y manda foto Ahí en la Alameda Central El condenado de Pepe ¿Y saben por qué Lo reconocieron Por la gorra De los diablos rojos Del México? Ah, seguro Seguramente O sea que todavía Trae La gorra De trae La pijama Todavía Después de tres días Chava Reyes Chava, un fuerte abrazo Dice hijos de Villalbazo Por culpa del irresponsable Del Tata Segarra Tenemos que soplarnos Al Sammy Toluco Y al Cervantes Y además Dice Cervantes Vamos apostando un pomo Porque ganan mis chivas Ay, mi querido Chava Ojalá te reportes el lunes Porque no quiero Que ahí estén chillando Y que el árbitro nos ayudó Para eso me gustan Yo estoy chillando ¿De qué privilegios goza El viejo paqueteado? En cualquier otra empresa Tres faltas Y es despido automático Dice Jebus Simpson Tienes toda la razón Nada más que Pepe Pues como se cree El jefe del programa Y vaya que lo es La verdad Vaya que lo es Daniel Martínez Pongan Soy de lo peor De los cardenales Lo peor de lo peor Para empezar a ponernos Como el Pepe Rex Bien pero Sin dinero Sin cabello Y sin dignidad De plano Fíjate que yo si le Yo si Yo si le creo Alex Al muchacho Que mandó llamada Al último Que tiene a Pepe Ahí en su cama Acostado Cansado Y ya Después de tanto brinco Oye dicen que Le adelantó su viernes De palito A doña Silvia Pinal Y que la dejó En los huesos Pepe es un canijo Es un diablillo Oye Súbele a la rola La pusiste René La de Estoy lo peor Súbele Iván Pineda Ok Dice Iván Pineda Le hubieran quitado Le hubieran quitado Media hora A Pepe Toño Morales El güey se la pasó Hablando de cuánto va a costar La cena del quince Mejor hubiera dicho el güey Cuánto cuesta el pomo O dónde habrá Ley seca Una mentada de madre Para las alcaldías Que tendrán ley seca Saludos Esa no me la sabía Poli ¿A poco va a haber ley seca? Les digo que todos Desde hoy Ya está habiendo Ley seca En varias Alcaldías Pero Pero pues No deseaban que van Van a haber artistas Y todo esto El quince En todas las alcaldías Van a derrochar En vez de gastar dinero En las alcaldías Neta 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 Inviertan Tapando baches No chinguen Neta Mejor hagan eso Que andar pagando millones A los artistas Para que todos los güeyes Se ven a poner bien pedos Ahí en la explanada Tapen los baches Neta Saben no man Cómo les gusta Vivir en esta ciudad Pero bueno Por eso hacen Por eso hacen Ley seca En las alcaldías Porque ellos venden Ahí Directo Si es cierto Bueno A ver ya tenemos Una llamada Bueno Quién nos habla Buena tarde Buenas tardes ¿Qué oble? ¿Cómo estás? ¿Mane? ¿Qué cómo estás güey? Bien bien ¿Y tú? Bien También no tan güey Como tú güey Pero oye güey ¿Cómo te llamas? Alfredo Alberto Perdón ¿Eres Alfredo Romo? Háblate con él Este güey Ya anda pedo Ya anda abriargo Ya no sabe ¿Eres Alfredo Romo? Órale ¿Qué pasó? Vamos a comer Bueno Quedamos que eres Alfredo Alfredo ¿De dónde nos hablas Y a qué te dedicas? Alberto Aquí al hogar ¿Alfredo o Alberto güey? Alberto 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 Bueno Ya como cuatro Te vamos a decir güey Güey ¿De dónde nos hablas? De acá ¿De dónde te vas Juan? ¿De dónde te vas Juan? ¿Ya andas ahí Tan temprano? No 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 Platícanos ¿Qué vas a tener el quince? ¿O a dónde vas a ir? ¿O cómo te la pasas? ¿Cómo festejas? Si aquí echamos con las caguamitas ¿no? Vamos a comer Oye por cierto ¿Ya cuánto cuesta la caguama? 146 puestos Ay Bien barata Sí ¿Cómo ves? Ay guay ¿Y cuántas caguamitas aguantas tú? ¿Cuántas te echas? Como unas cinco nada más Ay guay Con cinco ya quedo bien ¿eh? Ay güey No güey Pues ya casi te avientas un cartón ¿Cómo ves Toluco? ¿Tú cuántas aguantas? Pues mira Considando a tu jefa y a tu carnala ¿Qué pasó? Oye Oye Gracias por escuchar el programa Te mandamos un fuerte abrazo Sí Gracias Un saludo Un saludo para ti Sigue pisteando Gracias Si le mandas unas palabras Aquí a mi sogrita Que los está escuchando Ah Claro que sí Oye por favor Claro que sí Un saludo para tu suegra ¿Cómo se llama? Se llama Esther No te vais a equivocar Y vais a dar el nombre De la otra ¿eh? Un saludo para ella Y un abrazo Y que abastezca Bien de mi comida Oye Antes de que te vaya La neta ¿Cómo la haces para aguantarla güey? Ya córrela Ya córrela No importa que sea tu casa Dile que ya le llegue Que el matrimonio es de dos No de tres Hay que aguantarla ¿no? Oye aprovecha Llévala al quince Al zócalo Al grito Y déjala por allá Abandona Que se pierda Aprovechando el viaje Ahora leen abrazo De una vez Gracias Saludos Para la igualdad ¿Sabes qué Poli? Además escucha Como que estaba encerrado En el baño Como que le tenía miedo A su suegra Y escuchaba como en el baño Ajá Lo más seguro Es que se escondió Para hablar Para que no Le dieran el amouser Yo creo Oye Poli Ahora el quince No te vas a poner Hasta el gorro ¿eh? No No, no Bueno Lo bueno es que aquí Si tengo patio Donde Donde guacarear Todo ahí El patio Porque ya ve que Se empiezan a poner pedos Y empiezan a recordar A sus mujeres Y entonces Empiezan a llorar Y no Eso es un espectáculo Que no es digno De los hombres O como él ¿no? Uno hablando De la suegra Y no sé No, mejor no La verdad no Tomaré por agüita Por eso nada más Recuerden Poli Aquel dicho Y aquel No sé ni qué sea Pero Dicen que un clavo Saca otro clavo Pero la clavada Que te di No te la saca nadie My love Eso sí Páspoli Claro que sí Hola Buenas tardes ¿Quién nos habla? Buenas tardes Habla Juan José Elimario ¿De dónde nos habla? ¿Qué tal? Mi querido Origen ¿Cómo estás? Si es Juan José Origen Olivares Olivares Ah Es que te escucho cortado Oye aguanta Nos vamos para una pausa Y de regreso Ya nos platicas Qué vas a tener Este quince Y con quién lo festejas ¿Te late? Sí, sí, sí Bueno Por lo pronto Por favor Dinos De dónde nos hablas Y qué hora es De Iztapalapa Y aquí También son las Tres y cuarto Carajo Porque el eco Se escucha bien ¿No? ¿No? Espacio Deportivo En México Y en el mundo En Espacio Deportivo Siempre son Las tres y cuarto Cinco noticias En un minuto Lionel Messi Está dispuesto Va a jugar Para el Inter Miami Tras dos meses Por lesión En el tobillo derecho Ni quien lo extraña El güey Ya viajan A la Ciudad de México Para el Clásico Este sábado Javier Hernández Y Gilberto Sepúlveda Descartados Por lesión En la liga de expansión Corre Caminos Perdió tres por uno Con Alebrijes Para el día de hoy Yucatán-Morelia Y Atlante Contra Dorados De Sinaloa Oye Lee ¿Por qué no le echaste ganitas? Te oyes apagado ¿Ya te quieres ir o qué? ¿Por qué no vino? ¿Mande? ¿Por qué no vino? Es que no encontré el camino Ahora estaba yo solo Ah, pues ahí está Entonces no puede reclamar nada Hasta que vengas Pero échale Bueno Seguimos ahí Tenemos una de escucha Poli A este A Juan José No José Manuel Claro que sí Por ahí Aquí estamos Ahí sigues Oye, entonces ¿Cómo vas a celebrar? ¿Qué vas a comer? ¿Con quién estás? Ahorita estoy aquí con mis hijos Me la paso también con ellos El quince ¿Cuántos hijos tienes? Comer pozole Y algo que le dé envidia al poli ¿Qué? Tostadas de pata Oye, no te vas a jugar Le poquita al poli Pues sí Por lo menos Por lo menos Para acordarme Sí Oye, ¿qué tal las salsas? Nada, pues Hacemos una roja De árbol Con este Con vinagre Bien buena Vámonos Oye, ¿y de beber? Pues Un tequilita Eso sí No tomes mucho Por el ejemplo Que le das a tus hijos ¿Cuántos hijos tienes? Dos Una niña Y un niño ¿Sus nombres? Mi hijo se llama Josuega Él tiene once años Y mi hija Se llama Lidia Tiene siete Ocho Ah, mira La princesa ¿Y tu esposa Cómo se llama? No, soy papá Luchón Eso 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 Que seamos malos Hombres luchones Como de que sí Carajo Claro que sí Pero también te dicen Que güey, cuídate Pues para qué te ves saliendo Del motel con otra Tus hijos ya lo saben Que tienen ellos Hermano Es lo único Es lo único Que nos ha heredado El buen Tata No sigas No sigas Su ejemplo Ah, qué buena onda Pues pásenla Toda madre Nada más Entonces no le des Esos ejemplos A tus hijos Que te vean Todo borracho Orinado Y pintando El domingo No, no, no Para nada No Aquí este Está mi hijo Les quiere mandar saludos Orale, pásalo Pásame el chiquito Hola, hola Saludos Bueno Hola Muchos saludos Saludos Qué bien Ok Oye, cuídate mucho ¿Ya en qué año vas? En sexto Ah, ya vas en sexto Ah, bueno Ah, muy bien Bueno, pues cuídate mucho Y cuida mucho a tu papá Ese borracho Sale, un abrazo Muchas gracias Un abrazo Un abrazo Saludos Claro que sí Sigue celebrando ¿Verdad? No se escuchó Sí, no, no Se escuchaba como tú Poli Un poquito cortado Ajá Sí Sí, sí Pero bueno Así que Poli Por favor Tú también compórtate El próximo domingo Después de la pausa Vamos a regresar Con el menú Que nos tienes preparado Poli Que seguramente Tiene que estar Pero de pelo Para el próximo domingo Debe de ser Claro que sí Para ir desde hoy Claro que sí O sea, ya te dijimos Y ya lo haces a propósito ¿Verdad, güey? Ah, pues es que no era eso Que lo repitiera Oye, aquí están Proponiendo Que tú te vayas a analizar Al de la noche Con Toño y Raúl Y que nos manden Anselmo Alonso Al programa de las 13 Ah, bueno Intercambio Espacio Deportivo ¿Qué tal amigos? Soy Jorge La Puente En Luna Azul Y en Espacio Deportivo Siempre son Las tres y cuarto Toma El pepe El pepe El pepe El huevón de pepe El doble pepe El pepe El guatuzzi El patichulo El patichulo El pepe Claro que sí, Poli Denos por favor su menú para el 15 de septiembre Muy bien ¿Qué te parece si empezamos El día de hoy con unos Estamos ad hoc Unos frijoles charros Unos frijoles charros Unos sopes Unos sopes con chorizo Y con chupas O sea, campechan Campechanos Con salsa dinamitera Como dice el Tata Segarra Y para terminar Ya saben, y para ir empezando desde hoy Porque luego hacen mucho Y se queda casi una semana Comiendo lo mismo Un pozole Un pozole, como debe de ser Bien preparado, Poli Con su orégano, su rábano La lechuga ahí de fuera Y sobre todo, Poli El puerco Es fundamental Así que ya lo saben El sexo como el pozole Entre más puerco Más sabroso Más sabroso, claro que sí Y ya de tomar De tomar pues tequila Mezcal Y los que tengan pulque a la mano También un curado Y de postre Una canasta de dulces Mexicanos Y dulces Cristalizados Ay wey Así que El miembro Claro La calabaza Saco Ya el Santorán Sí, suelta la rúbica Lick por favor Que los niños de Pepe Que las niñas Que coman Que coman rico Y que coman Ya cállese Poli Buen provecho para todos Ya cállese Claro que sí Vámonos con el Santoral ¿Cómo te va Alejandro? Bien ¿Y tú cómo estás? Bien Gracias El primer nombre Litorio Litorio La cumbia Litorio Bueno Emiliano Otra vez Tapate Eso fue Cállese Poli Julián Mame El chico Y el último Marcelino Otra vez Pan y vino Marcelino Bernal Claro El del Toluca Adiós Gracias Pónganse Hasta la madre Pónganse Claro que sí Espacio de huevones 88.9 noticias Información que sirve Tráfico y clima Cada 15 minutos 150.000 watts De potencia XHM FM Montes Pirineo 770 Lomas de Chapultepec También puedes Escucharnos por iHeart Radio Grupo Asir Conectando a millones Anteodot Denda Glas